Llantos, flores y alabanzas Deja un hueco tan grande como un camión de mudanzas Nada me impide avanzar Es esto la duda de si fue por ego o por romper una lanza Por amor o por llenar la panza Fue por pasión o por venganza Le ruego a mi cerebro descansar Quiero vivir con la esperanza De otros 25 años de alianza de ese FDK Mas no tensas pa' no romper la tanza Y guardo en casa temas nuestros en cintas TDK Lo mío es tuyo siempre y sin fianza Y te doy las gracias por tus enseñanzas Es el hermano al que escucha Tú mi escudero, tú mi Sancho Panza A mí siempre me diste cancha Y me aportaste la sangre templada Si no me arrojo contra los molinos Castilla es ancha y tiene mis canciones Si me quieren recordar Su cuerpo ya no está a mirar el forense Sin darte un segundo pa' que lo pienses Sabes que alguna vez lo pensé Pero no se verán los vientos de esta tienda canadiense Las carcas grandes ríanse creciendo a los circenses Pero César llega, mira y vence Imagínense las guerras danse Y esto es tirar de los extremos de la cuerda sin que pense Sé que si volviera a nacer Moviendo el tiempo hacia atrás Con todo por conocer No lo tendría que pensar Ahora es el preguntar Yo quiero pertenecer A ese FDK A ese FDK Por los inicios y las vicisitudes Por el cuarto piso y la odisea en el lodo Pa' que rule Todos nuestros discos en vinilo pa' que duren Más que los servidores de YouTube Tengo esas fotos en papel y no en la nube Existen nubes de papel en Google Calabar nuestras virtudes Y hace carrera con las inquietudes Sin que nos pinchen en la radio ni en los clubes El viejo taxi convertido en Uber Cabe en todas las edades Llega a todas las latitudes Varios géneros sexuales Unos bajan, otros suben Seiscientas páginas, pase un resumen Y ahora nos tratan de sus majestades Defiendo el puesto con hacienda Haciendo juegos malabares Cinco años sin pisar los bares Aprendiendo a llorar cristales Y enseñándole al pijo modales Las aguas vuelven a su cauce Ya dejé de ser el sauce Me he sido por la apatía Hermano mío, no olvidemos aquellos días Ni a quien nos dejó descalzos En el desierto de Almería Con nuestros huevos que esto se levantaría Con producciones y poesía Dieciocho mil personas Con el alma en tu Mesías Haciendo historia Celebrando aquí en Sevilla Un cuarto siglo trayectoria Sé que si volviera a nacer Moviendo el tiempo hacia atrás Con todo por conocer No lo tendría que pensar Ahora es el preguntar Yo quiero pertenecer A SFDK 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 A inferno